El 9 de noviembre de 1914, el médico argentino Luis Agote realizó la primera transfusión de sangre en el mundo. Para conmemorar su aniversario, se celebró el Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario, con una jornada en el hall de la Facultad de Medicina de la UBA. Esta es una campaña de donación voluntaria de sangre. No queremos más tener donantes de reposición. Los donantes somos personas sanas que estamos en medio de la vida habitual. Entonces, dentro de la vida es donde tenemos que estar para poder captar donantes. En donde la gente está estudiando, trabajando, realizando trámites, etc. Y entonces, sin modificar en gran medida la vida habitual, puede asumir la responsabilidad social que implica la donación de sangre. Puede donar sangre toda persona que tenga entre 18 y 65 años, que goce en general de buena salud, que pese más de 50 kilos. La idea es concientizar a la comunidad en general que con un simple pinchacito y con la donación de sangre se pueden salvar muchas vidas. La gente que viene a donar mayormente es estudiantado. Nosotros es como que tenemos que dar el ejemplo, futuros profesionales. Y también está abierto toda la comunidad. Cualquier persona que pasa por la calle puede ingresar y donar su sangre. Esto es muy sencillo y la idea es que todo el mundo pueda hacerlo. La jornada tiene el objetivo de promover la donación de sangre voluntaria y habitual. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.